Patinetes y bicicletas tienen cada vez más presencia en las calles de Córdoba capital y de otros muchos municipios de la provincia. Aquí se pretende que entre en vigor una nueva ordenanza de movilidad sensible a los vehículos de movilidad personal, aunque plataformas como la del carril bici de la ciudad piensan que hay que poner mucha atención al cumplimiento del límite de velocidad en las calzadas a 30 kilómetros por hora que entró en vigor el pasado mes de mayo. Está claro que hay debate sobre este asunto. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos ahora a Córdoba Informativo. Hoy es lunes 23 de agosto, una jornada en la que destacamos los siguientes asuntos del día en titulares. Los nuevos barrios de Córdoba capital experimentan un aumento del 5% de población desde hace cinco años, algo que contrasta con otras zonas donde la pérdida de habitantes es una realidad que contrasta con la anterior de forma muy significativa. Dos personas han muerto y siete han resultado heridas en sendos accidentes de tráfico ocurridos las últimas horas. El último de ellos ha tenido lugar esta mañana la N432 entre Córdoba y Espiel. En los últimos dos partidos de pretemporada, el Córdoba Club de Fútbol ha acabado con nueve futbolistas sobre el terreno de juego por expulsiones de jugadores. Hemos preguntado a compañeros de diversos medios de comunicación si esa circunstancia es positiva o negativa a unos días del arranque liguero para los blanciverdes en Segunda Real Federación. El Ayuntamiento de Córdoba pretende implantar en el año 2022 su nueva normativa de movilidad. Una normativa que sobre todo afecta a usuarios de patinetes y de bicicletas. Precisamente hay una plataforma en Córdoba muy sensible por esta normativa que, como decimos, se va a implantar el año que viene. Es la plataforma del carril bici de la ciudad cordobesa que asegura que, aparte de la importancia de este asunto, también hay que tener en cuenta los límites de velocidad. Córdoba encara los próximos meses de aquí a final de año sabiendo que la movilidad de los ciudadanos cuenta con muchas opciones. A los coches privados y a las motos hay que sumar los patinetes que cada vez irrumpen con más presencia por nuestras calles. O las bicicletas. Ambos vehículos de movilidad personal y debido a su proliferación o también a hacer una ciudad más amable, son los más sensibles al esclarecimiento de las vías por las que pueden circular, solventando así el vacío que había hasta ahora. Un vacío o un caos que para algunas plataformas como la del carril bici... Parece que ahí ya se reconoce la bicicleta como un vehículo saludable y un vehículo bueno para la ciudad y bueno lo que pensamos que a partir de que eso se apruebe sea real y no sean digamos aprobaciones con digamos grandes palabras sino que se haga real que se apueste por la movilidad sostenible en nuestra ciudad. La nueva normativa no recoge la exigencia del casco obligatorio ni seguro para aquellos que tengan un patinete ya que la normativa nacional de seguridad no lo contempla. Aunque eso sí, la recomendación está clara. La nueva normativa que salió de la Dirección General de Tráfico que modificaba el código de circulación lo más trascendente y lo más importante de nuestro entender es el límite de velocidad en la ciudad. El límite de la velocidad es esto en las grandes avenidas en toda la ciudad de 30 kilómetros ahora. El objetivo es que esta nueva ordenanza entre en vigor a principios de 2022. La crisis económica y la pandemia presente desde hace más de un año han supuesto un antes y un después en el envejecimiento de los automóviles en Córdoba. En concreto, el parque de vehículos de Córdoba dispone de casi 166.000 unidades y de estos el 71% de los vehículos tienen una antigüedad de 10 años o más al haberse matriculado en 2011 o antes. Cifras que manifiesta la escasez de vehículos activos matriculados en estos años lastrados por la ligera actividad económica. De acuerdo a las diferentes categorías de vehículos la evolución no ha variado mucho, aunque quedan latentes diferencias en los más antiguos dependiendo de la actividad a la que se destinan. En este sentido, los turismos representan en Córdoba más de dos tercera parte del parque activo de la provincia. Son 393.000 turismos y un 69% tiene más de 10 años de antigüedad. Además de los 685 autobuses registrados, el 61% tiene más de una década e igual sucede con el 81% de las 93.000 furgonetas y camiones contabilizados. A pesar de este envejecimiento, el parque móvil crece notablemente en los últimos años y según los datos revelados por la DGT, en 2020 había cerca de 561.000 vehículos, un 10% más que en 2010 y un 47% más que en 2002, cuando empieza la estadística. Está claro que elegir el barrio o el lugar en el que queremos vivir en cualquier ciudad de Andalucía es importante para el desarrollo de nuestras vidas. En Córdoba capital hay barrios, en este caso los nuevos, donde se está expandiendo la ciudad, en los que la población no deja de crecer en los últimos cinco años. Eso sí, hay efectos colaterales, ya que barrios muy conocidos como por ejemplo Ciudad Jardín están quedándose sin habitantes de forma descontrolada. La capital cordobesa desde hace varios años experimenta una pérdida importante de población. No en todas las barriadas que conforman la ciudad existe la misma tendencia. Según las cifras aportadas por el Ayuntamiento de Córdoba, las zonas en expansión lograron un 5% más de población, mientras que las áreas tradicionales continúan a la baja. Desde 2016, en concreto, son tres grandes barrios de la ciudad los que han sumado habitantes, zona noroeste, poniente y barriadas periféricas. Los datos apuntan que en la zona centro se pierde población en todos los barrios que la conforman, siendo la más habitada la del centro comercial y la más vacía San Lorenzo, que no registra ni 900 personas en su padrón. En el sur de la capital ocurre lo mismo. El Campo de la Verdad es el único barrio que ha incrementado ligeramente el número de habitantes. Las caídas drásticas han sido en Fray Albino, Guadalquivir y Sector Sur, y así sucesivamente con el resto de los enclaves cordobeses, exceptuando aquellas zonas nuevas de expansión, como es la Huerta de Santa Isabel. Sin delimitación exhaustiva de barrios, los más habitados de Córdoba son Levante, Fátima, Ciudad Jardín y Sector Sur, pero también estos sufren un descenso en el volumen de censados. Luz verde por parte de Urbanismo para que se lleven a cabo, en este caso, las obras de remodelación del recinto ferial del Arenal, por un importe que supera los 887.000 euros. Se trata de la primera fase de la reforma del recinto ferial, un proyecto ampliamente esperado por los caseteros y por casi toda la ciudad, y que se llevará a cabo en la calle del Potro, la que separa la parte de las casetas de la de las atracciones. Será esta misma semana o la siguiente, cuando se firme el contrato con la empresa, por lo que los trabajos empezarán de forma inminente. La campaña de vacunación contra el coronavirus sigue avanzando en Córdoba y lo hace de una forma inmejorable, y es que Córdoba se ha convertido en la primera provincia andaluza en vacunar contra el coronavirus a más del 90% de su población mayor de 12 años con al menos una dosis. Este dato es el mejor de toda la comunidad autónoma. En cuanto a los contagios, en las últimas 48 horas, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía notifica un total de 185 casos nuevos de COVID-19. Actualmente hay 85 personas hospitalizadas por coronavirus y de ellas 19 ocupan camas de UCI. La provincia ha conseguido reducir la tasa de incidencia en más de 40 puntos durante el fin de semana, que se encuentra ahora mismo en 277,5 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, en la capital la tasa de incidencia se sitúa en 275,9 casos. Aunque lo que sí tenemos que lamentar son nuevos fallecidos en la provincia. Siete, para ser exactos. Este lunes 23 de agosto nos deja más noticias. Se las resumimos enseguida en un formato más breve. El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la convocatoria de 173 plazas de funcionamiento en la oferta pública de empleo de 2021. Auxiliares administrativos y bomberos serán las primeras categorías en sumar empleados a la estructura municipal. De todas las plazas convocadas, nueve corresponderán al personal laboral, el resto será para personal funcionario, aunque no cualquier persona podrá presentarse, y habrá 20 plazas de promoción interna. Tras la suspensión por la pandemia de la Muestra Internacional de Cine Lago de Iznájar, desde este sábado, Iznájar acoge la séptima edición de este evento, que estará presente en la localidad cordobesa hasta el próximo sábado 28 de agosto. La celebración, iniciada en 2015, ha alcanzado un reconocimiento nacional e internacional importante, que pone en valor el gran potencial de la cultura y los importantes recursos con los que cuenta Iznájar. Más de dos kilos de heroína en bolsos procedentes de Alemania. Esta es la causa de la detención a dos vecinos de Puente Genil de nacionalidad alemana por parte de la Guardia Civil, que ha trabajado en estrecha colaboración con el Servicio de Aduanas de Alemania. Ambos varones son presuntos autores de un acto de tráfico de drogas y el caso ha pasado a disposición de la autoridad judicial. Abrimos página provincial en Alcaracejos, donde parece que la pesadilla ocurrida en el puerto del Caratrabeño ya ha finalizado. El pasado viernes se dio por extinguido el incendio que ha arrasado unas 600 hectáreas en la zona. Una zona en la que hoy han estado tanto Dolores Amo, vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba, como el alcalde de la localidad, José Luis Cabrera. El Infoca anunció el pasado miércoles que el incendio producido en el puerto del Caratrabeño, tras alcanzar una superficie afectada de unas 610 hectáreas, se había controlado, dándose por extinguido el viernes a las 8 de la tarde. A consecuencia del fuego, la carretera N502 permaneció cerrada al tráfico unas horas del lunes en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 383. En espiel, los medios desplegados inicialmente fueron 40 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, dos vehículos autobombas y nueve medios aéreos. La Guardia Civil rescató a 12 personas durante el incendio mediante dos operativos. El primero de ellos se desarrolló tras tener conocimiento una patrulla de la Guardia Civil de Villanueva del Duque de la existencia de un incendio forestal de gran calibre. La patrulla se trasladó al lugar, desde donde procedieron a recorrer las numerosas viviendas existentes en la zona de riesgo del incendio para proceder a su evacuación. Según las declaraciones de Pedro Sánchez el pasado domingo, todos los territorios afectados por incendios y otras catástrofes se considerarán zonas gravemente afectadas, para que puedan recibir los recursos necesarios que les ayuden a mitigar el daño sufrido, por lo que Alcaracejo podría acogerse dentro de estos términos al cumplir todos los requisitos. Hoy han visitado el lugar de los hechos Dolore Amo, vicepresidenta de la Diputación en representación de la misma, y José Luis Cabrera, alcalde de Alcaracejo. La siniestralidad en las carreteras cordobesas no ha cesado en todo el fin de semana. El pasado viernes, a eso de las 9 y cuarto de la noche, el 112 recibía una llamada por un accidente mortal en la A4, a la altura de Montoro. Pero es que además, en la mañana de hoy lunes, un accidente en la N432, entre Córdoba y Espiel, se ha cobrado otra víctima mortal más. Estos días han estado marcados por la tragedia en las carreteras de la provincia de Córdoba. Son dos los accidentes de tráfico que se han producido, concretamente en la N432 y en la A4, a la altura de Montoro. Un joven de 22 años ha fallecido y dos mujeres de 52 se encuentran en estado grave en el hospital de Reina Sofía, a causa de un choque frontal entre dos turismos, ocurrido la mañana de este lunes la N432, en el límite entre Córdoba y Espiel. El aviso al servicio de emergencia se recibió a las 7 y media de la mañana, y alertaba de un accidente entre dos coches. Según información de los testigos, la colisión había sido frontal, había un ocupante atrapado y al menos tres heridos. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, miembros de los servicios sanitarios y efectivos de los bomberos de Peña Arroyo Pueblo Nuevo, se han desplazado al lugar del siniestro. A consecuencia del accidente, la circulación en la N432 se ha visto afectada, con retenciones en el lugar de los hechos. Asimismo, el viernes 20 de agosto, otro siniestro se produjo en la A4, a la altura de Montoro, en sentido Madrid. Rápidamente se movilizaron la Guardia Civil de Tráfico, la Empresa Pública de Emergencia Sanitaria y los bomberos de Montoro. El accidente se saldó con una persona fallecida y cinco heridos trasladados al Hospital Reina Sofía. El 112 recibió pasada a las 9 y cuarto de la noche la primera de varias llamadas que alertaban de una colisión en la que se habían visto implicados tres turismos y en la que había varias personas atrapadas que los bomberos tuvieron que rescatar. Cambiamos de asunto porque la comuna industrial de Nuestra Señora del Carmen, en Puente Genil, va camino de ser declarada Bien de Interés Cultural. Y es que es uno de los rincones únicos en Andalucía. Por si no lo conocen, esta es su historia. En el municipio cordobés de Puente Genil, se creó en 1904 una colonia industrial prácticamente inédita en Andalucía, que a día de hoy se encuentra a unos pasos de ser declarada Bien de Interés Cultural. Según Cristina Casanueva, delegada provincial de Cultura y Patrimonio Histórico, la colonia de Nuestra Señora del Carmen comprendía una fábrica de aceite, viviendas para dos trabajadores, una iglesia, un colegio y una harinera. Dicho espacio puede considerarse como uno de los pocos casos de colonia industrial que han existido en Andalucía. De ahí la importancia de dotarla de una protección especial. Fue el empresario Antonio Baena quien encargó su construcción al arquitecto Rodrigo García Luque y en pocos años se convirtió en un referente del sur de España. A día de hoy, la fábrica de harina se ha convertido en el Hotel El Carmen, mientras que la refinería de aceite y jabonería es actualmente una sede empresarial. El expediente para declarar la colonia de Puente Genil como bien de interés cultural lleva barajándose 20 años y fue el impulso de los ciudadanos lo que originó su protección. En un año podría completarse dicho documento y esta seña de identidad del municipio pasaría al catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz. Aunque los edificios que componen la colonia han sido reconvertidos para nuevos usos, como el hotelero, la declaración cultural puede transformar los inmuebles no ocupados en museos o centros culturales. ¿Es bueno o malo que en los últimos dos partidos el Córdoba Club de Fútbol haya sufrido cuatro expulsiones? Hemos preguntado a compañeros de la prensa qué opinan al respecto. En líneas generales yo creo que no está mal, que el equipo compita, que vea tarjetas, que tome los partidos amistosos como si fueran serios. Yo lo que bajo ningún concepto me gustaría volver a sentir fue lo que experimenté en el último partido del pasado verano amistoso en Badajoz, que daba la sensación de un equipo que no tenía esa tensión competitiva necesaria para luego afrontar la temporada. Yo creo que es mejor que el equipo esté metido, que tenga que meter patadas si hace falta, que no pierda su estilo de juego. Yo creo que lo que propone Germán Crespo es totalmente distinto al fútbol agresivo, fútbol, bueno, se puede decir incluso temerario en lo que se refiere a entradas que hemos visto en algún momento de la pretemporada. Así que yo estoy tranquilo, yo creo que son lances de juego. Bueno, realmente se pueden sacar las dos lecturas, ¿no? La positiva de ver al equipo enchufado, competitivo, como comentó el propio Germán Crespo en el municipal de la línea, pero también es una cuestión hacerselo mirar. Son seis expulsiones en cuatro encuentros de esta pretemporada, cuatro en los dos últimos, y es verdad que el equipo va con intensidad, va a la pelea, pero hay ciertas entradas que se han podido comprobar que han sido a destiempo y que eso, en cierto modo, hay que controlarlo de alguna manera. Si es verdad que ahora mismo las expulsiones como que no cuentan en relativo modo por eso mismo, porque no se pierde en un partido, no se pierde el rodaje. Si es verdad que dentro del partido sí que se pierde esa chispa de que todo está programado y se pierde, pero si es verdad que por ahora sí se mantiene la idea, no es del todo malo, pero si es verdad que si se hace cuando empiece la liga en Jerez empieza ya esa intensidad a irse en demasía, pues si es verdad que se puede afectar al rendimiento de los jugadores, incluso a que se pierdan puntos que podrían ser importantes de cara a ese ascenso. Precisamente hoy, dos jugadores de corte defensivo han sido presentados como nuevos jugadores blanquiverdes, aunque no son tan nuevos porque ya saben lo que es vestir la camisita del Córdoba puesto que han promocionado desde el filial. Carlos Puga y Ricardo Visus han asegurado que hay muchísimas ganas de ganarse un puesto en el primer once desde que empiece la liga en Chapín ante el Jerez Deportivo Fútbol Club y de ahí que la intensidad esté siendo elevada en los partidos amistosos encontrándose con las sanciones de los colegiados en forma de dobles amarillas o cartulinas rojas. Ambos han valorado estas circunstancias de la misma forma que Juan Gutiérrez Juanito, el director deportivo de la entidad. Es verdad que ha habido bastantes rojas, pero yo no lo veo nada malo. Es que todos vamos con intensidad, es pretemporada, todos buscamos que el míster nos vea bien para formar parte del primer once. No creo que seamos un equipo agresivo ni que seamos un equipo peleante, para nada. Es que vamos todos con una alta intensidad y queremos buscarnos nuestro hueco en el once. Lo único que quiero es que llegue ya la temporada, que lleguen los partidos oficiales para poder demostrar en el campo siempre que el míster me ponga para demostrar que estoy aquí, para darlo todo. Yo no le doy tanta importancia porque siendo pretemporada creo que es el mejor momento un poco para mostrar carácter. Evidentemente luego tienes que saber manejar eso en la competición porque no solo no hemos podido ver, por ejemplo, en el último partido contra la balonpedica que el equipo estaba reaccionando, se estaba encontrando mejor en el partido y en ese momento teníamos mucho el balón, ya estábamos empezando en atacar y esa expulsión al final de José Alonso temerme a todo porque encima no tienes el mismo ritmo de competición que puedes tener durante la temporada. Un Córdoba Club de Fútbol que esta semana disputará dos amistosos más de cara a seguir con su puesta a punto para el arranque liguero en Chapín frente al Jerez Deportivo Fútbol Club. Lo hará lejos de su estadio. Las hará de visitante, condición con la que el pasado sábado perdió por dos goles a cero contra la balonpedica linense en el trofeo Ciudad de la Línea. Valieron los goles de Jesús Muñoz y Gerard Oliva en dos acciones que nacieron de errores defensivos blanquiverdes, una circunstancia a mejorar en los siguientes encuentros. Eso en cuanto a amistosos porque ayer domingo dos equipos cordobeses jugaron sus primeros partidos oficiales de la temporada. Arrancó la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol y lo hizo con cara y cruz para los nuestros en la ida de los cuartos de final. La cruz la puso el Salem Puente Genil que no pudo con un Jerez Club Deportivo que se impuso por un contundente 0-3. Por su parte, el Ciudad de Lucena sacó un resultado positivo lejos de su estadio, ganando por la mínima 0-1 a Lutrera. Este domingo se disputarán los encuentros de vuelta. Tras el deporte, llega el momento de conocer con más detalle la previsión del tiempo para las próximas horas en Córdoba capital y nuestra provincia. Tu centro óptico auditivo patrocina el tiempo. La semana ha empezado con cielos que han tenido intervalo de nubes medias y altas. Las temperaturas no han presentado grandes cambios. El mercurio esciló en la capital entre los 21 grados y los 39 grados y los vientos de dirección variable con predominio de componente sur. Este martes las temperaturas se mantendrán constantes. Las máximas registrarán 38 grados y las mínimas 22. Los cielos continuarán con intervalos de nubes medias y altas. En la jornada de mañana, en la provincia, Palma del Río registrará la máxima de 39 grados. Córdoba y Montor alcanzarán los 38 grados. Por su parte, en Montilla habrá 36, Pozo Blanco tendrá 35 y Fuente Ovejuna 34. Por último, Priego de Córdoba llegará a los 33 grados y será la temperatura mínima. Con la calurosa previsión del tiempo nos marchamos. No sin antes recordarles que pueden seguir informados cuando lo deseen en vivacordoba.es y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Mañana martes regresamos con más noticias de Córdoba y provincia a la hora habitual en este verano, a las 9 de la noche. Que lo pasen bien y nunca dejen de sonreír.